hola que tal amigos les saluda a ni de latinos en guay nos encontramos aquí con verónica rodríguez las reinas de las reinas del porno como estas verónica yo bien mami tú cómo estás yo estoy muy contenta de estar aquí no más que tú tiempo tiene haciendo porno este es mi sexto año son seis años con tampoco tiempo lanzaste tu propia compañía cuenta un poquito acerca de eso como lo hiciste siento yo no tengo manager no tengo agente soy independiente tengo mi propia página de mi propia producción me tomó más de 400 escenas para realizar que y darme cuenta que estaban tomando ventaja de mí que no me pagaban ni siquiera el 5% por lo que vendían en la escena y por eso decidí producir la escena y quedarme yo con todo el dinero no nada más un porcentaje aparte de bonita muy inteligente cuéntanos sobre hablando de las escenas cuando tienes un orgasmo hacia el chorro cuéntanos un poquito de eso eso es cierto si bueno tú sabes que verónica rodríguez es la diosa de los words me vengo a chorros soy moja todo el mundo moja toda la cama y nada mira mis orgasmos son muy explosivos no los puedo controlar es impresionante le dedica a tu profesión bueno mira yo diría como tres veces a la semana soy verónica rodríguez donde produzca escenas live shows que son shows en vivo en mi página los demás otros días soy mi propia persona cuando llego a mi casa lo apago como dos personalidades tú sabes y es como tener una doble vida como dicen por ahí pero si es como por parte de tiempo mitad de tiempo soy verónica rodríguez mitad de tiempo es para mi propia personalidad cuál de las dos vidas te gustas más mira a mí me gusta más verónica rodríguez porque soy muy mala soy muy traviesa hago lo que quiero pero yo cuando llego a mi casa lo apago y soy muy tímida regular una chica regular como todo eso es impresionante tú estás en acción cuál es la posición favorita que te gusta a mí me gusta de perrito doggy le recomienda aparte del perrito recomendar la chica para excitar a un hombre al máximo yo creo que cuando te sientas arriba de él y haces de vaquera y le meneas así yo creo que eso le gusta más a los hombres cuando tomas control más chicas copien estas técnicas de verónica qué país radicas ahora mismo bueno ahorita estamos en eeuu pero yo soy de venezuela y vivo en miami cuál clima te gusta más el calor tropical frío bueno como yo en miami me gusta la playa me gusta el viento la brisa me gusta el océano todo lo que tenga que ver con las vibras de la playa aquí en nueva york hace un frío horrible y no me gustó no me gusta la nieve no me gusta el frío nada que ver a verónica le gustan largo grueso como le gustan a verónica mira sabes que yo no soy piqui me gusta de todo un poco verónica mi amor gracias por la entrevista y dame un beso siempre es un placer tenerte en nuestra cámara seguimos con más en los estudios se despide su amiga y y y y y y y